¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Miércoles, 23 de septiembre. ¿Se acuerdan de la liga? Sí. No, no, no de René. De la liga, de la liga 23 de septiembre. Exacto. El 23 de septiembre. En Chihuahua, en el cuartel... Madera. Madera. Fíjate nada más. 23 de septiembre. Hoy es 23 de septiembre. Y ya sabemos, ya sabemos que mucha gente está muy enojada. Muy enojada. Estaba yo escuchando a Ramerito Gómez y a nuestra productora, Pati Vela, hablando de este asunto. Muy enojados. Muy, muy sacados. Por lo caro que vienen los recibos de luz. Pero... ¿No quieran abajar? ¿Eh? No quieran abajar, Ramiro. Es lo que estaban platicando, porque lo que pasa es que Ramiro nos estaba platicando una estupenda aventura que vivió ahí. No, en una casa donde venden cosas religiosas, ahí en el centro. Y que te puedes sacar la foto con el Papa, porque dijo textualmente, Ramiro, una estuatuá. Una estuatuá, una estuatuá del Papa. Entonces te puedes sacar una selfie y te cuesta una lana. Entonces estábamos en eso interesantísimo que estaba platicando. Porque además, digo, a ver si me pueden prestar una lana para irme a sacar una selfie. Imagínate nada más. Se la quiere sacar ahí con la estatuá. No. Oye, espérame, perdón, perdón. Oye, Pati. ¿Sí? Que si te la sacas para... Que si te la patrocinas. Así de a gratis, ¿no? Te vamos a patrocinar. Para que te la sacas. Te vamos a patrocinar. Sí, sí es cierto. 100 pesos por milímetro. Bueno, que queden 80. Ya vas. Bueno, estábamos en esa plática que nos abrió medio mundo. Pero llegó el tema de la luz, ¿no? Por los recibos que vienen muy cargados. Pero ayer, el subsecretario de electricidad, César Hernández, literalmente nos iluminó a los mejinacos cuando casi... Por eso viene el tema esto de lo místico. En una revelación nos hizo saber que la energía eléctrica que se roba en México a través de diablitos... Fíjate, yo no había escuchado nunca ese término. Nada más en las posadas, ¿no? Y en las... En las pastorelas. En las pastorelas. Los diablitos, ¿no? Que por los diablitos que se cuelgan en los postes de luz, eso nos pega a todos en las tarifas. También cuando lo hacen los ayuntamientos. También, inclusive cuando lo hacen los ayuntamientos. Inclusive te afecta a ti. Si 10 municipios están colgados de un diablito, ¿la acabas pagando tú? Se cuelgan para el sistema de agua potable. También para el agua potable y también para ordeñar petróleo. O sea, lo que tú quieras y mandes. Y lo acabas pagando tú. Exacto. Dijo que la energía que llega a las casas a través de las redes de distribución se pierde por robo o fraude o por equipos viejos. Y todos los usuarios lo pagan indirectamente. Pero, gracias a Dios que todo lo ve. Aprovecho, hermano. Lo agarré a media hostia. Gracias al altísimo, dijo el subsecretario, que en los últimos tres años las pérdidas por robo de electricidad se han reducido. Gracias a inversiones que ha hecho la CFE para blindar algunas redes e instalar medidores. Y lo mejor es que la reforma energética va a traer nuevas tecnologías que van a reducir de manera tangible los fraudes por robos de luz. Entonces, tanto a Pati como a Ramiro les digo, no sufran más. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Con la reforma energética, con la reforma energética, vas a pagar menos. O sea, que nos espera un futuro brillante. Ahora no más que funcionen las reformas, ¿no? Pero ya se pueden ir por lo menos con esa tranquilidad. ¿Ramiro lo va a ver? ¿Eh? ¿Ramiro lo va a ver? Ramiro ya lo vio seis veces. Ramiro no lo va a ver, ya lo vio. O sea, ya hizo turca. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Este Aleger Violín nos anuncia, señores y señores, esta obra que estamos presentándoles aquí en la galería, en la galería mañanera. Esto es la historia de un conflicto y, desde luego, tiene todos los colores, pues, estos colores brillantes de las culturas del sureste mexicano, ¿no? Ya te acuerdas todos esos colores tan vivos, ¿no? Y de ahí, y de ahí, el jaguar y todo ese tipo de cuestiones que hasta ahora se conocen y reconocen en el mundo. Y de eso se trata esta obra. Se llama Se Baja el Jaguar. ¿Así le dicen a Ramiro? No, esto... O sea, no, 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 no. Quiero hacer la aclaración porque a lo mejor algunos de ustedes, muchachos, estaban pensando en comprarse uno. Entonces... ¿No? Ya ves cómo anda quedando la Volkswagen. Sí, mejor un jaguar. Entonces dije, a lo mejor se vayan a ir la onda con los muchachos o cualquiera que nos esté viendo, de... Mira, mira qué bueno que se bajó el jaguar, vamos por dos. No. Estamos hablando de Armando Ríos Peter. ¿Qué le dicen el jaguar? El senador... Bueno, que se autonombra el jaguar. El guerrerense que quería ser presidente del PRD. ¿Ustedes se acuerdan que se apuntó, fue de los primeros? ¿Quería ser gobernador también? Ah, bueno. Él quiso ser gobernador de Guerrero. Ah, pero espérate, ahí viene la historia, porque acuérdate que cuando quiso ser gobernador de Guerrero, él dijo que no, siempre no le entraba, porque los chuchos le estaban imponiendo de alguna manera... Ciertos compromisos. Que después de lo de Iguala, pues era imposible, era imposible, si estás en tus cabales, asumir, ¿no? Y algunos favores tenían que ver, algunos favores o algunas prebendas hasta para Eladio, el exgobernador, para Ángel Eladio Aguirre. Entonces, el jaguar, en aquella ocasión, dijo, no voy por el gobierno de Guerrero. Pero ¿se acuerdan que nosotros dijimos, justamente en ese momento, dijimos, bueno, está bien, es muy respetable lo que hizo Rios Piter? ¿Y se acuerdan que dijimos, pues ahora renuncia al PRD? Porque si estás acusando que en las cúpulas del partido te andan diciendo cómo te tienes que aportar ahora que llegues a ser gobernador, y a quién le tienes que cerrar el ojo, pues ¿qué haces en ese partido? Pero siguió, siguió no el partido, y ahora que los chuchos, los chuchos dijeron que ahora sí el partido va a cambiar, que ahora todo va a ser distinto, pues Rios Piter le volvió a entrar. Y se bajó de la contienda para elegir al próximo dirigente nacional de ese partido, y lo anunció ayer, uno de los motivos, si le estoy platicando de los motivos anteriores, uno de los motivos actuales por los que Ríos Piter ya no buscará ser el mandamás de los PRDistas, es lo que resolvieron en el Consejo Nacional el fin de semana pasado, donde se establece claramente como política del partido que habrá alianzas electorales con el PAN. Que ayer nos reíamos de eso, ¿te acuerdas? Dicíamos, mira damas, como si no hubiéramos visto ya este, el catálogo de esos amoríos, de esos amoríos sin condón. Entonces el jaguar dice que, partiendo de esa base, pues no ve fortalecimiento del partido con una adhesión de esas, más bien es ya tener los calzoncitos en las rodillas, ¿verdad? Y asegura que el PRD se desdibuja y que la oportunidad que hubieran tenido, alguna que fuera, para recobrar la confianza de la militancia y de la sociedad, pues ya está perdida. Con eso de que, pues vamos a ir con el PAN, como... Es que azul y amarillo da verde, señor. Azul y amarillo, exacto. Y aquí lo dice alguien que conoce la paleta y mis brochas. Es de, exacto, azul y amarillo, ¿qué da? Verde. Verde. ¿Ves? En la lucha por la contienda interna quedan entonces el colosista... Agustín Basave, Basave, Basave. Agustín Basave, Basave, Basave. De reciente ingreso, bueno, acaba de entrar. Y que cuenta con el apoyo. ¿Cómo no va a contar con el apoyo de las corrientes mayoritarias? Si hasta cambiaron los estatutos el fin de semana para que pudiera competir. Por ahí va la cosa que Ríos Pinter dice, bueno, es otra de tantas, ¿no? También, hasta hoy, está compitiendo el exdiputado Belagón Sarán. Hasta hoy todavía vamos a ver qué sucede, pero hasta ahorita está compitiendo también. Y Beatriz Mojica, la excandidata, ¿se acuerdan? O sea, bajaron, se bajó Ríos Pinter y metieron a Beatriz, ¿no? Sí, señor. A Beatriz, excolaboradora cercana de Ángel Eladio. Aguirre Rivero, el que fue gobernador de Guerrero. Cuando se registró el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas allá en Iguala. Tal vez Ríos Pinter tenga razón y que la sola mención de aliarse con el pan sea motivo suficiente para dejar la contienda. Pero a lo mejor, como se lo sugerimos la vez que se bajó de la posibilidad de ser gobernador de Guerrero, es jaguar qué haces metido en esa jaula cuando puedes tener otra o inclusive ir por la libre. Si cada vez que intentas algo te tienes nueva... O sea, eso está bien estar subiéndose y bajándose. Está bien. Sí está bien. Sobre todo cuando se trata de un romance, ¿no? Subes, bajas, subes, bajas. Estiras, encoges. Estiras, encoges. Estiras, encoges. Entonces ya que estás arriba, dice el compañero, preguntas... Y ya después te contestan... Y vuelves otra vez arriba y abajo. Pero a lo mejor sería el mejor momento, señor Ríos Pinter, que abandonar a ustedes el partido que parece que nada más le ha dado preocupaciones, vergüenzas y dolores de... De estómago. De estómago. ¡Exacto! ¡Oraré! Ah, mi chamacos, el tono en esta galería de esta mañana no deja de ser medio lúgubre. Vamos a decirlo así. Porque pues están pasando cosas que sí están de la fregada desde hace rato y que ahorita pues están tronando o están por tronar, ¿no? Como siempre. Entonces aquí tenemos esta obra que se titula La Agenda Más Difícil. Oigan ustedes, el mediodía del jueves 24, o sea mañana, el mediodía de mañana va a marcar para siempre, sin duda, la administración de Henry Monster Peña Nieto, el presidente de todos ustedes. Se va a reunir con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. ¿Qué decían? Dice la señora que no se haga güey, dice la señora. ¿Y por qué si la señora dice que no me haga yo pendejo, ¿por qué no me lo dice ella? Pues sí lo dijo, pero no lo hizo. Pero fíjate nada más, ¿cómo agarras al jefe de información para decir, oye, dile que no se haga pendejo? Que los mensajeros son. Oye, dile que los mensajeros son. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? ¿No? No, qué barbaridad. Tan grandota ella y él tan peludo. Oigan, esto que sucedió en el 2014 ahí en Iguala, Guerrero, acuérdense ustedes, seis personas fueron asesinadas, generó cientos de víctimas directas, indirectas, por esta acción del crimen organizado, en compañía de elementos de seguridad en ese estado. Entonces, la agenda para esa reunión contempla la búsqueda de los desaparecidos, la investigación del caso, la atención a las víctimas y políticas públicas. En la reunión estarán presentes cuatro de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera pregunta, que de pronto brota, es ¿qué les va a decir el presidente de todos ustedes, de todos ustedes, dije? A estos padres que tienen casi un año que no ven a sus hijos ni saben nada de ellos. Ya antes se habían reunido, hubo acuerdos, pero realmente ¿se cumplió el gobierno con lo que se comprometió? ¿Qué dirá el presidente Henry Monster, presidente de todos ustedes, reitero, de la verdad histórica y de las intenciones de algunos voceros oficiosos que descalifican a los padres por movilizarse y a los expertos traídos, invitados por el propio gobierno? No es el mejor momento de la administración en turno. La crisis de derechos humanos que vive el país, agravada desde 2006, parece no tener fin. Es un día, será un día mañana, que marcará a este gobierno y junto con la fecha del 26 de septiembre dará el paso a la historia del presidente de lo que ahora conocemos como Tolucota. Todo el mundo le está haciendo al cuento, todo el mundo está lucrando, todo el mundo está politizando, queriendo despolitizar, pero todo el mundo está en la grilla, todo el mundo quiere tener un minuto de luz tratando de opinar acerca de este asunto que, si ustedes se fijan, tiene pelos, tiene pelos y tiene cara y tiene un ojo. Todo, así de claro es, lo único que se puede hacer es que haya una fiscalía, una fiscalía que solamente puede armar, que se puede armar dentro de la PGR, una fiscalía con los nombres necesarios de una respetabilidad, de una credibilidad, de un prestigio, que no tenga nadie duda y entonces la misma PGR le dé la autonomía a la fiscalía para que se pueda trabajar en serio. Si no es por ahí, no hay por dónde. ¡Órale! Así es, chamacos, aquí tiene ustedes esta obra que a muchos de ustedes les traerá grandes recuerdos, emociones a lo mejor, no solamente por el equipo de fútbol que tiene que ver con esta casa de estudios, sino porque algunos hasta estuvieron estudiando en esta casa de estudios y entonces siempre da emoción estar hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de eso, por eso se llama la obra Goya, Goya, que es parte, es una galería y desde luego confundirán a Goya, el pintor, con Goya, el de la porra, el de la calle de Goya, del cine Goya, cuando iban a, vámonos al cine, Goya, vámonos al cine. Goya, 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 nunca faltó una Gregoria que dijera Mandy, pero ya se hizo como tradición, como costumbre. Bueno, el doctor José Narro presentó los principales logros de su rectoría en la UNAM desde 2007, año en que asumió el lugar más chancho que puede tener un universitario. El doctor Narro afirma que las finanzas de la UNAM tienen salud, que la institución se encuentra fuerte tras ocho años al frente de la máxima casa de estudios. El doctor va a dejar en unas semanas la dirección de una institución que está bien calificada a nivel internacional por el nivel académico. Sus gestiones provocaron que el presupuesto para el próximo año no se vea mermado ante la crisis financiera que se vive en el país y el mundo. El viernes, este viernes, la Junta de Gobierno va a emitir la convocatoria para elegir a un nuevo rector o rectora que recibirá una universidad más transparente y una universidad fuerte. Sería muy bueno que invitáramos al doctor Narro antes de que deje su oficina y su puesto para platicar de los últimos ocho años que han sido muy emocionantes para este país. Ojalá nos acepten la invitación, rector. ¡Órale! ¡Oigan, chamacos! Antes de darles la hora... ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de dárselas... ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de dárselas... ¡Ja, ja, ja! Con minutos y segundos, ¿no? Antes de eso, este... Habrá que avisarles que a las ocho de la mañana, hasta donde nosotros sabemos, vamos a ceder el tiempo que tenemos. O sea, nosotros acabamos a las ocho y media. Esta mañana estaríamos acabando a las ocho porque se va a ligar un especial a propósito de la visita de... ¡Bergoglio! ...de Jorge Bergoglio, sumo pontífice, a la Casa Blanca. No la de Las Lomas, sino la de Washington. ¡No! Entonces, sí, habrá un programa especial porque me parece que la reunión es a las ocho, ocho, diez de la mañana. Y el negro, señor. ¡Ja, ja, ja! 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 Con esa boquita besas... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Papa y Obama, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! El Papa y Obama. Bueno, ese puede ser un buen consejo. Vean el especial. ¿A quién vean de blanco? ¡Chispas! ¡Ah, mira, es el Papa! ¿No? ¡Ja, ja, ja! Y al de negro, que ven ustedes, ¡tómana! ¿No? Y así se puede ir divertiendo el programa y lo hacen interactivo. Esto va a ser a partir de las ocho de la mañana, para que ustedes lo sepan, porque tenemos a Mauricio Merino, lo tendremos más temprano, y además viene David Filio, que también estará un poco más temprano para que podamos caber todos en este jarro que hoy y mañana, me parece, ¿verdad? Pero por lo pronto decimos hoy, hoy terminaremos a las ocho de la mañana para dar paso a este especial a propósito de la visita del Papa Francisco, insiste la productora de Jorge Bergoglio, sumo pontífice, con el afroamericano que no se puede quitar de la memoria, Ramiro. Son las seis de la mañana con 54, estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire, y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!